River adentro de la cancha, River lo ha sentido mucho a Poncio se lleva la pelota al Pitti Martínez, marca el futbolista de Gremio Bresan lateral para River, va el balón jugado para Milton Casco Casco que era para Pinola, lo tiene Pinola, casi que no llegó River en el segundo tiempo contra el arco de Gremio no es como aquellas históricas definiciones y eliminaciones de Copa Libertadores de América cuando uno destilaba bronca, destilaba calentura porque uno sabe que no hay muchas cosas para reprochar aquí porque el ciclo todavía tiene abierta la posibilidad de seguir vivo en otras cosas porque aquí todavía este técnico tiene mucho para darle a River y por ese motivo uno no se engancha tanto con la crítica feroz hacia esta eliminación de River en la Copa Libertadores que todavía falta, que queda el 9 y tiene un lindo tiro libre, esperemos tomando carrera al Pitti Martínez, dame uno con el nuevo plan Chevrolet Express te puede llevar un Onix Joy 100% financiado hasta en 84 cuotas y con entrega se restaba en la tercera o sexta cuota ¡El Pitti! ¡Gol! Borré, 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 borré borré de cabeza, creo que borré, 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 borré de cabeza borré de cabeza la rosca del Pitti Martínez para desacomodar a toda la defensa de Gremio me decía mi comentarista, es cierto, no vamos a reprochar muchas cosas es cierto porque además River tiene un tiro libre como para empatar el partido a los 36 minutos, tocó de cabeza, borré, 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 River 1, Gremio 1 y ahora, y ahora cualquier cosa puede pasar no lo den por muerto a River este equipo se genera orgullo tiene vida, la vida se la dio Armani falta mucho todavía, 1 a 1 qué hermoso gol y qué verdadero golazo la vuelta del clásico pacto por Rota Quilmes a sólo 15 pesos hasta fin de año y además todo lo que tiene que adicionar Cunha a Filippini, ¿no? se adicionó 4 en el primer tiempo, mínimo me imagino entre 5 y 6 y no sé si no se queda corto viene marcando River deriva la pelota para que la saque Palacio viene corriendo por la pelota Escoco empató borré de cabeza, viene Gremio se lleva la pelota contra la izquierda, el jugador Cicero la tiene Yael es, la tiene Yael, domina Yael presiona River con Prato, se la lleva Prato la tiene Prato, Prato la adelanta la hizo para él, corre Prato, Prato desde el piso Prato que la pone para borré faul dice que no, cuña, que te lo va a cobrar saque de costado para River, dame uno Zilfab, nebulizador, extensión, metrobalances y muchos productos más para el cuidado de la salud de los argentinos Zilfab la tiene Enzo Pérez Enzo Pérez juega la pelota por bajar a derecha para el futbolista de River que es Palacio, Palacio para Enzo Pérez domina Enzo Pérez Enzo Pérez que la pone para Escoco la tiene Escoco Escoco con la pelota mira el área de Gremio la tiene Escoco Escoco se viene se la lleva Escoco la tira contra el área marca Michelle la manda fuera de la cancha ahora juega con el culo en la mano Gremio en el final del partido Cotillón Casalberto el cotillón mayorista más grande del país cotillón mayorista Casalberto su equipo tiene un objetivo para nosotros también tener los precios más bajos autoservicio mayorista la Madrid Manuel Sabio 3.660 aquí el meso este se la llevaba Pinola lo marcaron le queda la pelota para Maidana Maidana que la pone para Casco coloca centro pelota al área marca Michelle lo manda fuera de la cancha juega con el culo en la mano Gremio Silvio apurado asustado lleno de temores va River por la hazaña y va la pelota para el Pitti Martínez 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 que la pone para Casco domina coloca centro pelota al área rechaza a Geromel saca la pelota el 10 de Gremio la pone para Jael la pedía Everton se viene con todo River se juega la vida y saca la pelota Maidana Maidana que la pone para Montiel Montiel coloca centro Escoco la bajó tiró levantó el remate Escoco Corner tiro de esquina para River que todavía vive en Porto Alegre Alicinta Magallán fue para el que recordina Metálicas Magallán Adiciona 10 Cunia Caradura Cunia árbitro absolutamente manejable Adiciona 10 Cunia Caradura Hace tiempo Gremio Manino quien está en el piso el 9 es a él se viene Tassiano porque es el que va a salir y hace tiempo se hace el acalambrado va Armani va Montiel a alongarlo es el que va a salir en el último cambio de Gremio tiene que hacer Maidana en este salto el gol que no pudo hacer en el Monumental San Expedito dale la chance a Maidana dásela a Maidana que no pudo convertir en el Estadio Monumental con dos saltos gigantescos que lo haga Maidana ahora que lo haga Maidana Corner para River le va a pegar el Pitti Martínez 40 minutos el Pitti el Pitti va el Pitti con el tiro de esquina va River por la hazaña por la heroica por la épica juega con el culo en la mano Gremio tomando carrera el Pitti Martínez tiro de esquina para River algo pasa en el banco de River va a ver el VAR va a ver el VAR no sé de qué jugada pero va a ver el VAR de qué jugada qué pasó la falta sobre el 9 estará reclamando Gremio eso pero no hubo falta se tiró porque estaba acalambrado qué jugada está reclamando qué jugada están viendo en el VAR no sé si Mariano vio algo en la televisión no, no se vio nada VAR revisando marcan acá fue a ver el VAR de qué jugada no sé un cara dura el último tiro de escoco prepara los mejores tragos y licuados con la línea de licuadoras y mixers Liliana con el electrodoméstico Liliana seguí tu receta metanúrgica RZ Rodolfo Camargo inyección de plástico balancinado de piezas metálicas 47, 68, 79, 57 Angio Corre en la empresa dedicada a la comercialización de productos féticos implantables de alta calidad Angio Corre Aeropuertos Argentina 2000 soñamos con vos Grisfería Sudamericana distribuye el agua respaldo y conforto en su hogar Grisfería Sudamericana ya vamos a volver a Puerto Alegre está volviendo Cunha en estos momentos para la jugada había ido a ver el VAR y me parece que marcó penal para River si yo no me estoy equivocando penal para River le avisaron el tiro de escoco de la pelota dio en la mano y es por eso que en estos momentos el árbitro Cunha está cobrando penal para River hay penal para River los jugadores se le avalanchan todos encima al árbitro lo llamaron pidieron VAR fue a verlo revisó la jugada bien en este caso la implementación del VAR en estar atento en estar encima el tiro de escoco el que derivó en el tiro de esquina que iba a tener River ahora dio en la mano del defensa de de Gremio y es por eso que estamos ahora en presencia de un escándalo en la cancha porque están desatados los jugadores de Gremio ¿estás Lito? ya vamos a volver a Porto Alegre a la conexión con Lito Costa Febre siguen los futbolistas discutiendo en el medio de la cancha con el árbitro se lo quieren comer al árbitro por la sanción del VAR por ir a ver el VAR y por sancionar haciendo el gesto el típico gesto de la televisión el penal para River veremos ahora ¡Dame Mariano! ¡Estamos listos! ¡Dale! ...en un momento dramático tremendo de la noche Silvio dio penal revisando el VAR cuando nosotros no encontramos el motivo por el cual Cunha iba a revisar el VAR yo lo encontré cuando Escoco patea pega en la mano y ahí se va al córner estábamos todos esperando el tiro de esquina cuando Escoco patea y una mano y el árbitro tan cuestionado por nosotros fue al VAR le avisaron revisó Dios mío el corazón penal para River no fue a Rolpiti ¿Cómo? El Piti Martínez agarró la pelota la tiene en sus manos no se aguante una noche así ¿Listo? Roja para Bresan sí Jorjito Roja para Bresan porque le quiso pegar al árbitro en la protesta se le fue el humo penal para River en una noche insólita en una noche insólita se lo quiere comer todo gremio al árbitro Cunha lo aguante santo mío y estás ahí firmes en expedito es increíble es increíble el Piti Martínez con autoridad a los 44 minutos y medio pero claro va a adicionar 10 no sé que lo haga que adicione un mes después que lo haga Piti Martínez con su personalidad tomó la pelota a todo esto Mariano porque se va a demorar la ejecución ¿Fue penal? Sí, fue penal Silvio no lo vimos fue la de Escoco fue la de Escoco cuando patea pega en la mano del futbolista del gremio penal bien cobrado por el árbitro bien el VAR en este caso bien el VAR en este caso yo no entendía buscaba la jugada que estaba revisando y después me di cuenta cuando Escoco había ejecutado la pelota se fue al tiro de esquina le avisaron a Cunha fuerte y todo se demora y todo se dilata y todo se hace largo y todo se hace interminable cuando apareció un penal de la galera para River turco apareció de la nada ¿Quién es el del VAR Filipini? quiero saber el nombre del VAR 1 así como lo matamos a Cunha en Lanús quiero saber el nombre del VAR 1 Leodan González Uruguayo y yo tengo algo que decir tenía el culo sucio Cunha porque se cagó con Lanús bueno hoy hizo lo que aquella noche no hizo hoy se cobró lo que corresponde el penal para River mirá que recuerdo trae el gordo con ese fervor que lo caracteriza a mí no me aguanta el bobo gordo no me aguanta el bobo es un momento tremendo es un momento de suspenso es un momento conmocionante para esta definición de la Copa Libertadores de América turco no te digo la verdad habrá que revisar en la historia de la Copa Libertadores un penal sobre la hora por el VAR no sé por qué no se ejecuta no sé qué pasa estoy en otro mundo el corazón me late me tiembla me tiembla el cuerpo imaginate cómo está el Piti Martínez el Piti Martínez le pegarán el penal el Piti Martínez que soñé soñé todos estos días con el Piti Martínez te lo juro por la imagen de San Expedito que lo tengo aquí enfrente de mí pero toda la noche porque hasta entonaba esa canción y no sabía cómo ponerla y qué sé yo y tengo chuchos de frío no sé qué hacer es un momento de conmoción en el estadio arena de gremio de Porto Alegre turco no entiendo lo que está pasando no entiendo yo me acuerdo del penal en la cancha de Chicago que no se pateaba nunca más mirá que se me viene a la cabeza es que gremio se ha decidido que River no lo tire una pero lo va a tirar una semifinal de Copa Libertadores ya en la hora que si lo haces clasificar si vas a la final eso no se vio nunca alguien me puede decir por qué no se patea quiero ver el descuento van a levantar el cartelito por eso no se ejecuta por eso no lo patean el cuarto el cuarto árbitro tiene un lío con ese cartel patealo por el amor de Dios nos va a dar un bobazo solito una noche terrible dame uno locutor disfruta este verano con HTH Clorotec en tu pileta siempre ganas ahorras ganas una full party comprando los combos HTH Clorotec y participas HTH Clorotec punto com punto bar dame otro Mochilas Gremont conoce tu mundo Mochilas Gremont lleva lo que querés siempre con vos a ver que hace CUNY ahora nueve nueve minutos más nueve minutos te dije diez yo nueve minutos adiciona tiene razón con el tiempo adicionado por todo lo que demoró el arquero Grohe si además los cambios listo tres por cada lado cada vez que la pelota la tenía Gremio se tiraban morían en el piso penal para River en una noche tremenda en el Arena du Gremio el Pity Martínez que ingresó en el segundo tiempo tomando carrera para el penal Grohe en la raya del arco va el Pity Martínez penal para River en una noche tremenda donde el bobo no aguanta no aguanta el bobo va el Pity Martínez el Pity va gol 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 me quiero morir me quiero morir Dios santo el Pity Martínez de penal el Pity Martínez de penal le reventó el arco al gremio de Porto Alegre la justicia divina lo iba a castigar duramente a gremio la justicia divina lo iba a castigar y el Pity Martínez de penal no pone a River en las finales de la Copa Libertadores de América se dio al expedito Dios santo el Pity Martínez no puedo más abrazame Pinón abrazame Silvio abrazame Marino no puedo más el Pity Martínez que loco que está se los garcha los brazucas y los manda a la final el Pity Martínez el Pity Martínez me quiero morir Dios santo no aguanto más no me da más el bobo es la noche más inolvidable de mi vida como relator de River turco esto es increíble todos atrás para defender todo el mundo atrás para defender hablaremos en el final hablaremos en el final a defenderlo a muerte ahora gana River gana River hay silencio en Porto Alegre que golazo ya ni alcanzo a ver a los jugadores que golazo la vuelta del clásico pacto por Ron de Quilmes a sólo 15 pesos hasta fin de año va por el estado Marcelo Grobe en el índice en el gremio de Porto Alegre